aquellos que tienen a su tóxica, aquellos que trajeron a su chica al baile quiero que le pongas atención a este tema para dedicárselo no está lloviendo ni está temblando, llegaron los maniáticos PSK Bucanitas para saludar al Scar, a Fanny, Yuli, Guasón toda la banda que te apoya de coraza este es uno de los temas, éxitos de este sonido vámonos hasta las pantallas de video el éxito ya en video Ultra HD 4K para la banda tóxica Cállate se acompaña en 3, 2, 1 Cumbia ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más vámonos a la cumbia Echale sabor Cumbia, Cumbia, Cumbia Esa noche para Mami la voz sabor anita que los salude mi vieja Dice sabroso para el DJ todo el barrio PVC Ese Bucanitas, Maniáticos, PSK hoy por siempre contigo vengas a buscar Ese mozo y el mosquito da brillo también Por si o no que te apoya de dar que te apoya de chiquili Santi, Santía Lucrita toda la banda que te hagan los de cumbia y ahora que le pasa a tomar raza loca Santa Clarita la bella montita y ¡Tú! oye en las pantallas Como dices Que voy a hacer Esta noche un saludo Para la familia de la Mercedes Toda la 10 poniente, 7 norte Para el piña Siempre es contigo Ya se apagó Abrazos Toda mi chupibanda Todas las famosas nunca me verán en juicio Ya nos acompañan las hermanas Contreón, Maracho y Mari La pequeña, dulce y el raspado Chupibanda, Catepec Comar y Blas Y así Los Perri Torres, Nayek, Kile Delmi Gigi Toda la banda, Clamatera, Ibero Yair Contigo El boludo De Tlaxcalan 6 Esos famosos carritos de Cholula Los Pizami Nos comparen el sabor El famoso Super Javis Y Jangaona Allí y en Bolivia Pocos pero locos Millos y aranales de la carcaña Publicidades hostias De Chaladas Yasmín Y así Y así Siempre con papapazo Y así Dices Vamos a chacarillo Para mi bella David Distoxicas Te amo Bate la voz de la fusión fusión Te vaya bien Hasta el barato Magic Pool Convierte a Leo Lucky para Ores El chocolate Ya se lo voy a matar Te voy a hacer Ya llegó mi hermosa rayito Me baila mi hermosa rayito Manda la gente de la libertad Para chacar El pasado que los van a pisar Reyes del imperio Pámaras y Echavis El conejo Ya me llamaron Mervosa rayito De la libertad Que cholla El maldito herano Saboroso Como sus malditos infernales Salos en la luta de cumbia Dices Para nadie El más poderoso Eso le cayó una sadía Cada rebanada Decía Lupita Te ama De parte del famoso Muy famoso Esa noche El más poderoso El famoso Chido Siempre famoso De corazón Para toda la banda No se te olvide Suscribirte a nuestro canal La conquista sonidera De pegar De parte del famoso No se te olvide Máster Después de la contenta El más poderoso Máster Máster